Bueno, no tengo la fecha exacta de la implementación del operativo Veracruz Seguro. Se hace a raíz de la delincuencia, la violencia que vivía Veracruz y se puso como un medio para disminuirlo, pero realmente los resultados fueron nulos. De este Veracruz Seguro se desprendieron otros operativos, como por ejemplo el Guadalupe Reyes, que son motivados por las fiestas decembrinas, que como hay mucho manejo de dinero, de compras, mucha gente sale a comprar con los aguinaldos, etc. La policía, tratando de controlar lo que son los robos menores, hicieron estos famosos operativos de Guadalupe Reyes. Y en ese contexto es donde se llevan precisamente estos muchachos de la Formando Hogar. Fueron detenidos, se los llevaron a un lugar que se llama El Penalito. Y de ahí del penalito ya no se supo más de ellos, los padres fueron a buscarlo, pero ya no lo encontraron. Fueron a buscarlos a los separos, ahí le negaron que estuvieran ahí, a pesar de que tenían información de testigos y de gente que trabajaba ahí, que les dijo que sí los habían visto y todo. Los padres fueron, pusieron denuncia y ahí empieza, ahí justamente empieza el Veracruz, empieza la escalada de vueltas, vueltas sin fruto. Ponen la denuncia, no se hacen los trabajos de telefonía, no se buscó en casetas de salidas a la ciudad, no se entrevistaron a los testigos, no se hizo una recreación de los hechos, no se hizo absolutamente nada. Fue una investigación de escritorio totalmente, anotando todos los datos y principalmente victimizando a las víctimas, re-victimizándolas y criminalizándolas. Incluso hay una amenaza tácita en lo que le dicen a los padres. Una de las acciones que los MPs toman inmediatamente es decir, su hijo andaba en malos pasos, era un delincuente, ¿para qué lo busca? Se va a meter usted en problemas. Cantidad de razones que todas van en perjuicio de la víctima y es devastador. Las madres salen de las oficinas del Ministerio Público totalmente desechas. Los padres dieron todas las vueltas de ahí a salir de Veracruz tratando de conseguir justicia cuando se dan cuenta de que siendo la policía la que se los lleva, no es verdad que la misma policía se va a auto-investigar. Se vienen a México y en México los avances han sido nulos también. Es una situación que en tres años sí tenemos constancia de que es la policía, esa la tenemos. No sé cómo pueden decir que todo está bien simplemente porque un fiscal o un Ministerio Público les dé una versión oral. La realidad es que no se ha hecho una investigación por parte del Estado. No veo manera de que puedan simplemente decir que no es cierto. Es una actitud muy contumaz de parte del Estado y que es muy congruente con la actitud que tiene a nivel nacional con las desapariciones. Negar, ocultar, simular. Gracias. 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 Gracias.